Saludos amigos, sean todos bienvenidos a un episodio más de Rumba Deportiva a través de nuestras redes sociales. Es un placer estar con todos ustedes. Yo soy Ángel Mota. Llegamos gracias a Andújar Publicidad, Mayner Andújar. Hacemos cuadros digitales, cuadros pintados, tazas, termos y mucho más. Así como este hermoso termo que está aquí a mi izquierda. Eso fue Mayner Andújar. Síganlo en Instagram, él está ubicado en la Simón Bolívar número 132. Le pueden escribir al WhatsApp 829-706-0744. Mayner Andújar. Ese tigre hace unos cuadros chulísimos. Vamos a hacer uno a Eduardo Seguié y otro a nuestro hermano Jai Rosum. Señores, entrando en materia, vamos a hablar de los Races Tampa y de su gran inicio. 3-6-0. Este jueves se derrotaron a los mediasoladas de Boston a palos limpios. Y prepárense los fanáticos de Boston porque van a sufrir muchas derrotas de este tipo. Curry Club fue el abridor de este jueves. Crisel fue el abridor del miércoles. Y vamos a ver cómo se puede acoplar ese equipo que está en el último lugar del este de la liga americana. Pero vamos a hablar de los Races de Tampa. Francisco Mejía en el quinto episodio inició un rally de cinco carreras. Entonces se fue de 4-1. Está batiendo 182. Pero fue el motor de arranque para que el equipo de los Races de Tampa venciera a los mediasoladas de Boston. Él se fue de 4-1. Batea apenas 182 de los mejores a la ofensiva con el equipo de Tampa. Bajaron Ramírez de 4-2 con dos dobles. Tres remolcadas y una anotada. Bajaron Ramírez lo vi yo en la Serie del Caribe 2022 aquí en Santo Domingo. Y ese muchacho tenía etiqueta en ese momento de Grandes Ligas. Es colombiano. Jugó en la Liga de Colombia y también en la Serie del Caribe este año en Caracas. En el Gran Caracas. Él embujó tres carreras. Brandon Lowe está caliente y ardiente. Me lamento no haberlo tomado en el Fantasy de Béisbol Kiko. Lo tomó Yacel a Brandon Lowe. Se fue de 4-2. Me conectó su cuadrangular número 5 de la temporada. Fueron uno de los protagonistas en el día de hoy en esa victoria de Tampa. Batea 3-33. Y Brandon Bristow salvó el partido. Lanzó tres entradas. O lo ponchó a cuatro bateadores. Entonces, hablando, ya sabemos lo que hicieron los Rays de Tampa en jueves. Pero, Tampa igualó a los Bravos de Atlanta de 1982. Y a los cerveceros de Milwaukee de 1987. La única mayor racha en un comienzo de temporada ha sido de 20-0 de los Marrons de San Luis. Pero eso no pertenecía a las grandes ligas, sino a la Union Association. Entonces, hablando de los Rays de Tampa, han ganado todos sus partidos por cuatro carreras o más de diferencia. Eso quiere decir que han acabado con sus rivales. Un diferencial de carreras, 101-30. Eso es la aplanadora que le ha pasado a todo el mundo el equipo de Tampa. Pero, haciendo de una radiografía a los Rays de Tampa, ha sido suerte lo de ellos. Son líderes en bateo, en picheo. Vamos a hacer, vamos a entrarnos por dentro del equipo de Tampa. Compartir con ustedes a los que les gustan los números. En estadísticas de bateo, el equipo de Tampa es el segundo, bateando 2-87. Solamente superado por los azulejos de Toronto, quienes batean 2-89. Son los que más han bateado en estos primeros 13 partidos, partidos en el béisbol de grandes ligas. Entonces, pendiente, porque al momento en que estamos grabando, Toronto está jugando. Quiere decir esto que, si Toronto no batea el jueves, Tampa puede terminar la jornada del 13 de abril como líderes de bateo en las grandes ligas. Entonces, seguimos con el bateo. 2-89, entonces, vimos que batean los azulejos de Toronto. En OVP, ese es el porcentaje de envasarse. El equipo de Tampa tiene un robusto 364, liderando todas las grandes ligas. En el Slogging, 576, también liderando todas las grandes ligas. Solamente detrás de los Dodgers y de Los Ángeles. Y en OPS, 940. Tampa tiene 3-6-0, porque ha matado con el bateo. Esa es la primera teoría, la primera vía que podemos poner, el primer hilo de por qué Tampa tiene los números que tiene. En cuestiones cuadrangulares, los Rays de Tampa tienen 32 bambinazos. Sus más cercanos, sus seguidores, son los George Dodgers de Los Ángeles, con apenas 24. Tampa también es líder de 3-4-K, con 99. Hablando de picheo, porque no atribuimos solamente esto al bateo de los Rays, sino su picheo. ¿Cómo está el picheo de los Rays de Tampa? Son líderes en efectividad de las grandes ligas, con 2.23 de efectividad. Sus abridores tienen 3-6-0, con su récord iniciando la temporada, y tienen un win de 0.94. Quiere decir que los contrarios han estado nulos en las bases. Pero, para que la gente entienda mejor, la oposición a Tampa le batea apenas 189. Han estado arrollando con todo el mundo los Rays de Tampa. En picheo, en sentido general, en, bueno, quiero decir en ponche, en el departamento de ponches, son cuartos. Ahí no son primeros. Pero, para estar en primer lugar, para ganar 13 de manera consecutiva, no se necesita ponchar tanta gente. 124 ha ponchado el picheo del equipo de Tampa, superado con las medias blancas, los mellizos de Minnesota y los Rays de Texas. Pero, le voy a meter un jabón al Sancocho. ¿Quieren saber por qué? Les voy a explicar. Tampa tiene 3-6-0. Esos equipos que empiezan así, llegan a la Serie Mundial, ganan la Serie Mundial. No precisamente, y vamos a hablar de historia, porque al principio dijimos que igualaron una marca con los Bravos de Atlanta y con los cerveceros de Milwaukee. Les voy a compartir el dato. ¿Qué tan lejos llegaron a los Bravos de Atlanta en el 1982? A pesar de su buen inicio, terminaron la temporada con 89 y 73. Clasificaron cateando, superando a los Dodgers de Los Ángeles con apenas un nuevo. Ganaron 13 al antes, pero después de ahí vino un remoto. Pero, lo más grandioso fue lo que pasó en el 1987 con los cerveceros de Milwaukee. Les digo algo, no clasificaron a la post-temporada los cerveceros de Milwaukee. ¿En qué lugar quedaron? Quedaron en terceros en la liga americana, en ese momento pertenecían. Sí, tuvieron un buen récord. 71, 91 y 71, quiero decir, a 7 juegos del primer lugar. Ese año la división la ganaron los Tigres de Detroit con 98 y 64. Los Reyes de Tampa que viven sus sueños, en abril no se ganan a Serie Mundial, en abril no se clasifican, pero en abril tú te puedes quedar afuera. El equipo de Tampa un gran picheo, una gran ofensiva, en todo el sentido de la palabra. Y por eso, eso se traduce a 13 victorias sin derrotas iniciando la temporada. Síganos en Rumba Deportiva, síganos en nuestras redes sociales, like, comenten, compartan nuestro contenido.